El regalo de la experiencia con don César Alierta, don Carlos Slim y don Juan Luis Cebrián. Por cierto que en esta sesión vamos a escuchar a los talentosos jóvenes que nos siguen desde la sala de alado. Vamos a conectar con ellos en directo para escuchar algunas de sus preguntas. Por mi parte ya me despido ya que después tendrá lugar la clausura a cargo de Pau Herrera, el secretario general de CEDE. Para mí ha sido un placer estar aquí. Con todos ustedes, César Alierta, Carlos Slim y don Juan Luis Cebrián. Gracias. Buenas tardes a todos. Aunque creo que las personalidades de Carlos Slim y de César Alierta son suficientemente conocidas, recordaré simplemente en primer lugar que son competidores y amigos. Como se diría en un programa de televisión. Son yo creo que bastante amigos y muy competidores. En América Latina la mayoría del mercado de la telefonía móvil se la reparte América Móvil y Telefónica. Pero también en Europa han tenido sus experiencias de competencia con la compra primero de KPN por parte de América Móvil y la intervención posterior de Telefónica. O la concurrencia en la compra de Telecón Italia por parte de ambos, de donde luego ninguno está presente de forma activa. Carlos Slim es ingeniero de formación. Hace más de 50 años fundó el grupo Carso, que es uno de los mayores grupos, de las mayores corporaciones de negocios de América Latina. Da trabajo, no sé a cuántas, a unas 300.000 personas y una de las empresas importantes del grupo, que tiene otras inversiones, entre ellas el 17% del New York Times. Pero como digo, la empresa fundamental del grupo es América Móvil, que más o menos tiene un tamaño similar a la actividad de Telefónica también. César Alierta, licenciado en Derecho y máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Colombia. Es, como saben ustedes, presidente de Telefónica desde hace más de una década. Es presidente del Consejo de la Competitividad en España, que agrupa a las 17 empresas más importantes del país, casi todas ellas dentro del IBEX 35, y ambos tienen, como es obvio, una gran experiencia, que es de lo que en principio trata esta sesión, el valor de la experiencia. Decía Oscar Wilde que la experiencia es, como llamamos en realidad, a los errores que cometemos. En fin, valga desde luego por su trayectoria profesional y empresarial esta condecoración de saber mucho como el diablo más, no digo por viejos, sino por antiguos o por lo que lleva mucho tiempo en el negocio, que por diablos. Y a partir de aquí vamos a tener un diálogo que espero sea esclarecedor y también un diálogo con los jóvenes estudiantes que están asistiendo a este evento. En primer lugar, como esto se llama valores del directivo en la agenda global, le preguntaría a César Alierda, ¿cuáles cree él que deben ser de esos valores y qué entiende, qué se entiende, no desde Telefónica, sino desde su experiencia personal y desde su visión como uno de los grandes capitanes de la empresa, no solo en España, sino en América Latina, en qué consiste esa agenda global para él? Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy encantado de estar con Carlos Slim, como ha dicho muy bien Juan Luis, somos competidores pero muy amigos, yo le tengo una gran admiración y tanto América Móvil como Telefónica vamos a ser los que hagamos la digitalización de América Latina, que es muy importante para América Latina y también para América Móvil y para Telefónica, y eso es clave. Yo cuando era estudiante en Colombia me apunté a International Business, me acuerdo que mis padres me dijeron, pero era el año 69, yo era de Zaragoza, pero hijo mío, que es International Business, que entonces en España eso de International Business no existía, ¿no? Lo que me enseñaron en Colombia es que no había que fiarse de los nacionales, que los nacionales si tienen que elegir entre la empresa y el país, eligen el país. Yo creo que estaban totalmente equivocados, y digo por mi experiencia personal, quiero decir. Mi experiencia personal es que si quieres ser global tienes que ser multidoméstico, y multidoméstico tienes que decir que tienes que ser local y global, pero fundamentalmente local. En el grupo Telefónica trabajamos unas 120.000 personas de 100 nacionalidades, y prácticamente la fuerza que tenemos es el conocimiento local en cada uno de los mercados. Sí que me gustaría resaltar que España tiene una situación única en el mundo, y que a veces no la ponemos en valor. La situación de España es única en el mundo porque somos un país de 47 millones, como me dicen mis amigos los chinos, 47 millones no es nada, pero tenemos un mercado natural de mil millones de habitantes, que son más de 500 millones en América Latina y más de 500 millones en Europa, que es nuestro mercado natural, y además el interés de los chinos por nuestro conocimiento de América Latina y Europa, lo cual nos da una posición única espectacular. Yo creo que las compañías que tenemos, la sede social en España, hemos aprovechado ese mercado natural para crecer de forma espectacular, y creo que todavía quedan muchas empresas de tamaño medio que tienen que aprovechar esa oportunidad para crecer. Entonces, el mundo va a ser global, efectivamente va a ser global, pero no veo posible ser global sin ser local. Y el reto de muchas compañías es ser local. Afortunadamente, en el caso de Telefónica, ese reto creo que lo tenemos superado, el Comité Ejecutivo de Telefónica, que son mordidos en la mitad de los españoles, pero hay dos argentinos, dos brasileños, dos alemanes, un inglés, un británico, y todavía habrá más de fuera. Y esa es la clave, en este mundo global, en el que tenga un conocimiento local de los mercados, va a ser el ganador, y el que no lo tenga, no lo va a ser el ganador. Muchas gracias. Carlos, ¿qué principios empresariales y qué agenda para la globalización prevés? Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Isidro, por tu invitación a participar en este evento tan importante. Les agradezco a toda su presencia y saludo a los jóvenes, que creo que hay un gran número de jóvenes escuchándonos y participando de este evento. Y viendo también. Perdón. Ah, sí, ahí están. Están en la otra zona. Bueno, creo yo que la actividad empresarial tiene características muy importantes. Como señalabas, cumplimos este año 50 años de haber fundado al grupo, después de un año sabático que tomé en 64, empezamos en 65, con el grupo, con varias empresas del grupo. Y pues lo que creo yo que es muy importante en las empresas, sin duda, es el equipo humano. La formación de un equipo humano, interno principalmente, que se desarrollen dentro de la misma empresa y que tengan identidad con el grupo y que tengan comunidad de los principios, los valores que sean comunes a todos. y eso permita trabajar en armonía con la camiseta puesta y hacer frente a cualquier reto. Cualquier reto que se proponga se puede alcanzar bajo esas circunstancias. Ese es un factor muy importante. Creo que hay muchas otras cosas que se pueden enumerar. Ahora, traía yo los principios del grupo, que si me permiten, voy a tratar de ponerlo, me dieron este aparatito, dicen que con esto sale. Ah, caray, no, ya salió otra cosa. Es el origen del hombre, bueno, desde hace dos millones de años y las glaciaciones que hubo seis, pero este no es ni este ni este. Pues creo que no vino. Bueno, en todas las empresas y organizaciones y personas que toman decisiones se cometen errores. Lo que tenemos que cuidar es que sean pequeños errores. Y lo que también es importante es aprender de nuestros errores, pero es todavía más importante aprender de los errores de los demás. Entonces, eso, como comprenderás, es más importante. Para ello yo creo que hay que leer biografías, hay que estudiar algunas situaciones que se presentan. Ahorita, por ejemplo, hay algunas que son muy escandalosas. La industria automotriz y en otros campos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y aprender mucho de ellas para que evitemos esos errores. Hay una frase ahí muy popular, yo creo que debe ser de origen español, de no dar una mordida, mordidas más grandes de aquello que podemos tragar. Entonces, a veces se va uno de bruces con cosas demasiado grandes y que no puede ni con ellas y llega uno a su nivel de incompetencia. No sé si quería intentar ver si estaba, porque las dos cosas que iba a haber no vinieron. Creo que ya no, ya se acabaron todos. Bueno, entre los principios, pues tenemos, no, a ver, síguele. Esto son errores ajenos. Sí, es otra cosa. Bueno, creo que a lo mejor no les entregaron la hoja correspondiente. Bueno, entre los principios tenemos la importancia de invertir y reinvertir. Es una frase de mi papá, algunos de los principios son desde él, que dice que el dinero que sale de un negocio se evapora. Entonces, hay que buscar que se reinviertan los recursos. En las épocas de gran auge, en que los negocios son muy fáciles, la economía se mueve muy bien, se vende todo lo que se hace, los negocios se vuelven muy rentables. Hay que mantener la austeridad y aprovechar esos tiempos para capitalizarnos y cuando vengan las vacas flacas no tener que hacer grandes recortes de las estructuras y de las organizaciones. Luego, el optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. Estos no están ahí, pero los problemas son cobardes. Cuando uno los enfrenta, huyen. Hay que enfrentarlos. Esto para todos nosotros, pero también para los jóvenes, no vivir con miedos ni culpas. Creo que también es muy importante. Y al final, el punto… Son diez principios que, como se dan cuenta, se me olvidaron casi la mitad. Pero el último es muy importante. Los empresarios somos administradores y creadores de riqueza. Pero como administradores somos administradores temporales. No nos llevamos nada. Entonces, tenemos una gran responsabilidad en el manejo de la misma, manejarla con eficacia, sobriedad y crear más riqueza. Y lo que resulta interesante es que los empresarios desarrollamos ciertas facultades dentro de nuestra actividad, que nos permite también resolver problemas sociales con mucha eficacia. Entonces, creo que es responsabilidad de todos los empresarios involucrarnos en estos problemas. Yo digo que no es a base de donativos simplemente, sino a base de abocarnos nosotros personalmente a resolverlos. Sin duda, la persona que es inteligente, aunque sea deshonesta, actúa con honestidad en los negocios, aunque no lo fuera simplemente por inteligencia y por sentido común, porque es la única forma de progresar y desarrollar las empresas que estamos manejando y los recursos que estamos administrando. César, decía Carlos, que lo fundamental es el equipo humano. Estamos en una reunión de directivos y ejecutivos. ¿Cómo compararías a los ejecutivos de América Latina y españoles con los ejecutivos de la empresa de cultura anglosajona? Hay una cultura... Sí, bueno, yo creo que los latinos, y nos incluyo los españoles, somos los mejores que los anglosajones. Y claramente lo creo porque... Porque lo he vivido directamente, entonces nosotros tenemos espíritu de superación, ellos creen que son los más listos, y claro, el tener espíritu de superación es una clave, y estos piensan que son muy listos, y evidentemente se les ve que van para abajo, y cada vez van a ir más para abajo, y eso es una realidad. Y ya viendo la realidad, pues yo veo que los ejecutivos latinoamericanos y los españoles pues están mejor preparados, y además tienen espíritu de superación y de motivación que no tienen los anglosajones, y esa es una suerte que tenemos. Y además eso lo vamos a ver en los próximos años, quiere decir, eso se está madurando ya, y eso va a ser así, ¿no? Y si uno mira 20 años para atrás, pues nos miraban por encima del hombro, y a nosotros ya pues nos siguen mirando un poco por encima del hombro, pero les duele, ¿eh? Les duele. ¿Tú estás de acuerdo? Que los ejecutivos latinoamericanos y españoles son mejores que los anglosajones, que se creen muy listos, pero que no lo son tanto. Quiero decir, si esto es así, AT&T no tiene mucho que hacer en México en el futuro. Yo no sabría hacer una diferencia por etnias o por, inclusive por culturas, yo creo que en todos lados hay gente muy capaz, brillante, que sabe trabajar en equipo, que puede trabajar en equipo, en una estructura bajo ciertas reglas y principios, y yo creo que en cualquier país se pueden crear esas organizaciones. No, no ves una diferencia de cultura. La empresa sazona con la empresa latina. Bien, en cualquier caso, lo que ambos invitados aquí son, son gente muy poderosa. Algunos creen que más poderosos que algunos presidentes de gobierno, presidentes de determinada república. Algunos lo creen, es decir, y algunos se presentan a las elecciones con ese tipo de programa. Y lo que es verdad es que ambos dirigen empresas sometidas a regulaciones muy fuertes, en muy diversos países, más de 20 países en ambos casos. Entonces, yo le preguntaría a César Alierta, primero, si cree que esta fragmentación de regulación que hay tanto en América Latina como en Europa es sostenible, ¿cómo ve él desde el poder de las empresas el poder de los gobiernos? Vamos a ver, desde el poder nada, pero sí que sabemos en las empresas, si lo sabe Carlos como lo sé yo, que las empresas vamos muy por delante de los reguladores. Los reguladores siempre miran hacia atrás. Yo he visto pocos reguladores que vean en el futuro. Siempre están mirando para atrás y entonces lo nuevo no lo entienden. Y eso se ve en Bruselas y en, no sé, en los demás sitios. Y en los demás sitios. Entonces, esto tiene que cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque, bueno, el futuro va a ser digital. Esta mañana lo hemos visto, todo va a ser digital, es ya digital, evidentemente. La competitividad va a ser digital, nos llevan la delantera a los Estados Unidos, nos llevan tres o cuatro años de ventaja. Los Estados Unidos están aprovechando la digitalización a tope y los europeos y los latinoamericanos no. Y eso es consecuencia de la regulación. En Estados Unidos, los que invierten, como Carlos y yo, la FCC decidió en el 2004 que las inversiones que hacen son suyas. En Europa y en América Latina sigue diciendo que las inversiones que hacemos las tenemos que alquilar a precio por debajo de coste. Yo me he pasado diez años yendo a Bruselas a decir, pues, copiemos el modelo americano. Bueno, por primera vez este año se han dado cuenta que eso es así. Después, el sistema, el idioma que más se habla en el mundo es el Android. El Android es un sistema operativo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que va por Android, se habla mucho más Android, evidentemente, y sobre todo, como ha dicho esta mañana José María, va a haber 50.000 millones de máquinas en cinco años que van a ver Android y iOS, o esos sistemas operativos se abren o no va a haber privacidad ni seguridad. Y como va a haber privacidad ni seguridad, vamos a perder la libertad. Y eso es así. Y entonces, no solo afecta a las empresas, sino a los ciudadanos y a las administraciones públicas. Entonces, hay que hacer los sistemas operativos abiertos. Y después, hay una cosa que es de cajón. No puede uno utilizar nuestra red de nuestras inversiones. Voy a contar una de notas. El año pasado, entre América Latina y Europa, la compañía de telecomunicaciones, invertimos 75.000 millones de euros y damos trabajo a 3 millones de personas, pagamos un montón de puestos y compramos todo el espectro. El año 2014, las famosas OTTs, las OTTs son Google, Facebook, Twitter, Amazon, invirtieron 30 millones de euros. Y nosotros, 75.000. No pagan impuestos. Y utilizan nuestras redes sin pagarnos. Y llegan a los mismos clientes. Bueno, es una cosa que un niño de 14 años no lo entendería, pero los reguladores no lo acaban de ver. Es una cosa que es de cajón. Y entonces, a cabo, Europa y América Latina necesitan que cambie la regulación con visión de futuro. Y eso tiene que ser ya. Porque si no, ni Europa ni América Latina vamos a ser competitivos. Eso es más claro que lo hago. Aparte que perdemos. La democracia va a ser digital. Aunque no lo creáis, va a ser digital. Y claro, no puede haber democracia digital si no hay seguridad y privacidad en la información. Y eso, pues, que afecta a la libertad. Carlos. No, digo, esta batalla con Google y con los proveedores de acceso a Internet y con las redes sociales, Facebook, Twitter, que no están regulados o que están muy poco regulados, que además, cuando los quieren regular, pues ya han inventado algoritmos nuevos y tecnologías nuevas. Y esta queja de que son las compañías de telecomunicación las que invierten y los operadores de Internet y los generadores de redes sociales los que ganan dinero, ¿cómo lo contento eso? Bueno, yo creo que en esta nueva civilización las telecomunicaciones son el sistema nervioso. Entonces, es muy importante que haya redes, redes de alta velocidad. Nos recordamos hace 15 años o un poco más, el dial-up era 56 kilobytes. Y ahora ya estamos hablando de velocidades de cientos de veces más rápidas que esas. Y para eso hay que invertir y hay que invertir mucho. También en la telefonía móvil los datos ya se manejan, ya se maneja video, ya se manejan altas velocidades y las inversiones son muy grandes. Yo creo que hay que seguir invirtiendo mucho, pero que todos aquellos que están usando las redes y haciendo negocio con ellas, paguen parte del costo del uso de la red y de la inversión. Y obviamente algunas actividades que son gratuitas, pues esas ya tienen una situación un poco diferente. Pero en todos aquellos casos en los que hay un lucro por el uso de la red por un tercero, yo creo que es muy importante que participe al que hace la red por ello. ¿Pero de qué manera? ¿Pagar un porcentaje de los ingresos o una renta por el uso de la red? Según el uso de la red que esté haciendo. Aquí lo importante es que sea así para evitar que sea el cliente el que tenga que pagar todo. Y es muy importante que el cliente y el consumidor puedan tener las mejores condiciones de alta velocidad, de capacidad, de servicio y de precio. Una cosa con Luis. Cuando mira uno la pantalla de Google, tiene unos 50.000 empleados, 40.000 son expertos en algoritmos. Cuando uno mira la pantalla... No tienen un ingeniero de telecomunicaciones. ¿Para qué va a tener si se utilizan las redes sin pagar? Cuando mira uno la pantalla de Facebook, son todos expertos en algoritmos. Y de Amazon, igual. Lo único que tienen son expertos en algoritmos. ¿Cuál es la ventaja entre Estados Unidos, Europa y América Latina? Aproximadamente unos 250.000 expertos en algoritmos. ¿Las universidades de América Latina y Europa producen físicos, matemáticos, ingenieros, sistemas para llenar eso? Sí, claro que los producen. Y hay una cosa que esta mañana se ha dicho varias veces y yo quiero insistir. La digitalización de las empresas pasa porque los CEOs o los consejeros de la O, los presidentes, sean conscientes de que si no digitalizan la empresa, no van a sobrevivir. Y yo cuento una anécdota. Siempre digo que cuento mi vida. Yo hace cuatro años pregunté en Telefónica ¿Cuántos expertos en algoritmos tenemos? 110. Ahora tenemos 4.500. ¿Cuántos tengo que tener? 7.000, por lo menos. Aproximadamente el 20% de las plantillas de las empresas tienen que ser expertos digitales. Y entonces, eso lo hay que hacer. Mirar alrededor y ves que no son el 20% de las plantillas expertos digitales. Entonces, ahí hay un problema. Un problema que hay que resolver en los próximos años. Pero en los próximos años, ya. Y eso, se ha hablado de la educación. Esta mañana no se educa a los chicos en temas digitales. Cuando es clave. Quiero decir, cuando los niños nacen digitales. No se les educa. Se les enseña cosas que están muy bien, pero que no existen. Y todo eso es un problema que tenemos y que se puede arreglar. Claro que se puede arreglar. Pero hay que arreglarlo. Hay... Puede competir el sistema educativo de América Latina. ¿Sistema de qué? El sistema educativo de América Latina puede competir en la creación de expertos en algoritmos. Porque los que van a la Universidad de Stanford inmediatamente son contratados por Silicon Valley. Pero también los que van a las universidades europeas o en la India o en América Latina, si son buenos, los contrata Silicon Valley. ¿De qué manera pueden las empresas que no están en Silicon Valley tener acceso a ese talento? Bueno, mencionaba hace un momento de la importancia de las telecomunicaciones como el sistema nervioso de la nueva civilización, la nueva sociedad. Si nos podemos saber cuántos muchachos se están educando a niveles altos, son los menos en nuestros países, en América Latina. Son pocos los que tienen acceso a la educación. Además, la educación ya se volvió obsoleta, es una educación aburrida, es una educación ya antigua en la que hay que memorizar todavía, hay que pasar del texto al contexto, no se debate, es dogmática, tiene que manejarse con ciertas disciplinas, ya es una educación vieja. Lo que es muy importante es que usando la red, y por eso la velocidad es tan importante, ya abundan los contenidos en la misma, de manera que cualquiera puede estudiar, puede informarse, puede aprender. De alguna manera, el acceso a la red es el acceso al conocimiento universal. Pero también hay diversos cursos como la Khan Academy para los jóvenes, que ya lo hemos traducido al español, Coursera, que es de posgrado, el MIT, Stanford, Harvard, ya tienen sus cursos en línea, cualquiera puede estudiar gratuitamente. Quiere decir que lo que esto está provocando, o lo que esto está creando, es la posibilidad de que haya igualdad de oportunidades para el estudio. Cualquiera puede tomar los cursos de Harvard, o del MIT, o de Stanford, o de cualquier otro nivel. Y el acceso inmediato al conocimiento, con un clic luego se entera uno de lo que pasa. Entonces, ¿qué dificultad tenemos en América Latina? No podríamos crear aulas para tantos muchachos que deberían estar estudiando. Por ejemplo, en México, entre educación intermedia y superior, debe haber 20 millones de muchachos que podrían estar ahí. Y por supuesto no son atendidos, ni la gran mayoría no tienen esa atención. Pero así es en toda América Latina. Pero aparte la calidad del estudio. Entonces, de alguna forma, me parece a mí que lo que deberían de hacer las universidades de prestigio, incluyendo la UNAM, es no solamente enseñar en las aulas, sino también dedicarse a calificar al que sin haber estado en las aulas se ha capacitado a través de línea, a través de la red, para poder tener los grados. Porque la diferencia entre alguien que se prepare en la red y alguien que vaya al aula es el reconocimiento oficial de que estudió. Entonces, debería de haber grandes salas de examen de los jóvenes que estudian sin que sea presencial el estudio. Yo no tengo la menor duda de que la tecnología va a transformar la educación. Gracias. Es que esta es la nueva civilización, son los desafíos que hay. Y uno de ellos es la educación. Ahorita ya tenemos que la escuela con mayores estudiantes del mundo no tiene aulas. Es la Khan Academy, por ejemplo. Bueno, la que vende más libros en el mundo tampoco tiene librerías. Y tampoco los periódicos tienen librerías. Ya me rito, ya me rito. Vamos a ver. La digitalización y la globalización ha hecho que las empresas de telecomunicaciones que antes se dedicaban a ganar dinero a base de que la gente hablara por teléfono, ahora hacen muchas más cosas. Ahora la oferta es telefonía móvil más fija, más datos, más banda ancha, más televisión de pago. Con lo cual, las empresas de telecomunicaciones, las dos aquí presentes, pero la mayoría se están incursionando en sectores en los que no era habitual. El resultado de todo ello es que no estamos viendo la Champions League ahora en España. Y yo le quería preguntar a César. ¿Por la Champions? Porque seguro que la audiencia está muy interesada. Bueno, te voy a contar una anécdota. Yo tengo dos conductores que nunca me preguntan nada y era todas las mañanas. Oiga, señor Alirta, ¿qué pasa con la Champions? Y yo digo, hombre, joder. No se preocupen. Pero vamos a ver. Decía José María, ahora que para esta mañana, el tráfico va a crecer 11 veces. Está creciendo 11 veces, nos crece una tasa normal del 50%. Entonces, el futuro de las compañías de telecomunicaciones son los datos. Las previsiones que nosotros tenemos para el año 2020 es que de nuestros ingresos no llegarán al 25% los ingresos de voz. El 75% serán datos. Lo cual es muy buena noticia para Carlos y para mí y para todas las compañías de telecomunicaciones porque los datos es todo. Todo el ecosistema digital. Entonces, los datos tienen dos fuentes. Tienen la fibra, y la cuarta generación. ¿De acuerdo? Y la fibra y la cuarta generación son necesarios en todos los sitios del mundo. ¿Quiénes desplegamos fibra y cuarta generación en América Latina? Carlos y un seguro servidor. Y eso es clave para el tema de digitalizar la sociedad y la educación. Y en la línea que comentaba Carlos, la UNESCO calcula que de aquí al año 2020 va a haber 80 millones de chicos que tendrían que ir a la universidad con lo cual haría falta crear tres universidades semanales de 40.000 alumnos, lo cual es imposible. Ahora, afortunadamente, en el mundo digital está la educación digital y la educación digital es la mayor revolución que va a haber en la historia de la humanidad porque va a planar el mundo y va a facilitar lo que decía Carlos, que se pueda estudiar cursos de cualquier cosa a través de la red sin tener que ir a clases presenciales. Y eso es así. Y eso va a ser una realidad ya. Y eso es clave porque va a dar oportunidades de preparar a todos los chicos de primaria, de formación profesional que tiene que ser digital, de la universidad, que va a ser digital y que van a aprender cualquier cosa y, como decía muy bien Carlos, no hay cosas aburridas, rememorizadas, que no son empanadas, sino las cosas nuevas. Carlos, creo que te han traído las diapositivas o no? Sí. Pues ahora las puedes presentar. Bueno, yo creo que rápido sobre los puntos. La recomendación de los principios, uno, es tener estructuras simples, organizaciones con mínimos niveles jerárquicos, desarrollo humano y formación interna de las funciones ejecutivas, flexibilidad y rapidez en las decisiones y operar con las ventajas de la empresa pequeña que son las que hacen grande a las grandes empresas. Otro es que se tengan siempre inversiones para tener la mejor modernización, las referencias mundiales más altas para que haya crecimiento, capacitación, calidad, simplificación y mejorar de manera incansable los procesos productivos, incrementando la productividad, la competitividad, etcétera. Y el otro es que todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Esos eran los puntos que me faltaban un poco de lo que comentaba. Hay una pregunta de la audiencia que dice que se han citado muchos valores aquí, que se han citado muchos valores pero no se ha citado una palabra para los emprendedores que es la ambición. La ambición. La ambición. Y entonces entiendo que es la sana ambición no la del tío Gilito. Pero ¿es la ambición un valor para los nuevos emprendedores? No, no estoy seguro. Yo creo que es la responsabilidad y el compromiso más importante que es la ambición. Además, la ambición habría que ver en qué sentido lo manejan. Si es una ambición meramente económica a cualquier costo como un objetivo sin importar los medios y tal yo creo que no es el camino. Yo, a los jóvenes emprendedores os quiero hacer una recomendación que a mí me ha funcionado bastante bien. Que es la siguiente. es clave la formación. La formación continua es clave. Pero evidentemente muchas de las cosas que habéis estudiado en la universidad cuando lleguéis a trabajar pues veréis que es decir, ¿esto para qué me enseñaron? A mí lo que me ha funcionado bastante bien es escuchar a los demás porque si escuchas a los demás tienes la información de ellas más la tuya. Entonces, cuando llega la reunión con el jefe y al final sabes más que los demás pues la primera es notación y caso pero la tercera es, oye, pues tú chaval y eso funciona. Entonces, eso con preparación va funcionando. Entonces, la clave es reunirse es rodearse siempre de gente más brillante que tú. Eso es la clave. Cuando veáis uno que se rodea gente menos brillante que él es que tiene un problema y eso es así. No, y esto yo lo tengo muy fácil porque soy aragonés y diréis ¿por qué habla este que es aragonés? porque en los reyes de Aragón cuando juraban les decían cada uno como vos y entre todos más que vos que por cierto eran los reyes de Cataluña también. Otro asistente pregunta ya que hablamos de Aragón también preguntan por Líbano y México ¿cómo le ha influido a Carlos Slim la familia? en su trayectoria profesional y empresarial. Bueno, ya que están aquí los jóvenes yo creo que hay dos grandes decisiones que deben estar por tomar casi todos ellos. Uno es a qué se van a dedicar y otro con quién se van a casar y qué familia van a hacer. Yo creo que es la más importante. Yo creo que la familia es fundamental, es básica en todos sentidos como apoyo, como participación, compartir, son muchas las razones. Y hay que recordar que dentro de la civilización hace tres mil años con la navegación, el comercio, la cultura y la transferencia de conocimientos en el Mediterráneo se inicia la civilización occidental gracias a los fenicios. Muy bien. Eso es clave. Los fenicios. Ah, no, la familia. ¿Eso qué? ¿Qué pasó? Yo el primer error grave que cometí llegué a mi casa y le dije a Ana, Ana, soy un desastre, me he equivocado en todo, un desastre. Y me dijo, bueno, no te preocupes, eres espabilado y ya lo arreglarás. O sea, uno siempre se equivoca. Es mejor como dice Carlos que aprende de los demás, pero yo no promociono a nadie que no se haya equivocado un par de veces porque yo, si lo promociono, se equivocará a más nivel y me hará un ojero. Siguiendo con las preguntas, aquí hay alguien a través del móvil que quiere no preguntar sino debatir con alerta respecto al sistema Android y al sistema iOS, diciendo que el que es más abierto es Android y el que es completamente cerrado es el de Apple, el de iOS. No tengo yo el expertise técnico suficiente para este debate, pero alguien lo pone de relieve. Pues es más cerrado Android. Los dos son cerrados, Android es totalmente cerrado, y es una decisión estratégica a nivel mundial que Android y iOS sean abiertos. Es estratégico para todo el mundo occidental. Y eso va a pasar, sí o sí. y no quiero seguir porque, bueno, este... quería antes de pasar la palabra a los jóvenes una palabra antes sobre América Latina. América Latina está viviendo momentos difíciles, Brasil ha entrado en recesión, una recesión profunda de menos del 3%, según los datos internacionales, que se puede... 3% negativo, que se puede prolongar todavía el año que viene. ¿Puedo contar una anécdota de Brasil? Sí, por favor. No te enfades, Carlos. Yo creo que era el 2002 o el 2003. Y estábamos en Seattle. ¿De acuerdas? En las cosas que nos invitaba a Billerite. Sí, sí, sí. Y Carlos, que es listísimo y yo siempre intento copiarle, se sentó al lado de un brasileño y me dijo, oye, oye, este va a entrar en Brasil. Y yo que tenía dudas de Brasil, de aquella comida, dije, si Carlos va a Brasil, yo también. Y nos fue muy bien, ¿eh? No fue un informe de McKinsey o de alguna consultora. Fue una cena en Seattle, no un informe de McKinsey ni de ninguna consultora. No, fue una reunión que organizaba Bill Gates con la realidad de todos los años de Microsoft. No, pero digo que la decisión fue fruto de una cena, no de un... No, era una comida. Bien, vamos a pasar la palabra a los jóvenes que pueden hacer preguntas de viva voz. Pero, fíjate, perdón, nada más abundando de lo que ha sido Latinoamérica, la competencia siempre lo hace a uno mejor. Y cuando entramos en algunos países la penetración era 3 o 4 por ciento. Ahorita ya es mucho más de 100 por ciento. Eran teléfonos tontos, vamos a llamarles de alguna forma. Está creciendo muchísimo el teléfono inteligente y el teléfono donde pueden usar internet. Ya había... Analógicos, se fueron a digitales, ya vamos en la 4G y realmente los avances que ha habido son enormes. Y la posibilidad de que Latinoamérica tenga redes de alta calidad pues se ha debido gracias a las inversiones que hemos hecho principalmente en las dos empresas. Hay algunas otras, pero ha sido muy importante. Y respecto a Latinoamérica, yo creo que ha habido una disminución importante en la pobreza. El mercado ha crecido. La clase media que se ha formado es muy importante y hay que consolidarla por supuesto. Y a veces los índices de que bajó medio punto, subió medio punto, como en el caso de México, que el petróleo solo por bajar el precio es medio punto, pero no quitó empleo ni quitó nada, simplemente fue un precio que se bajó sin efectos en la sociedad, excepto en la parte presupuestal del gobierno federal. Y ahora están pasando fenómenos exagerados en cuanto a la depreciación de las monedas, incluyendo el euro. Y lo importante que estamos viendo en los países de América Latina es que en estos países no hay inflación. Por ejemplo, en México la inflación anda en 2.6, 2.7, en Colombia que se ha devaluado sustancialmente es 4.5. En Brasil, a pesar de la devaluación y todos los problemas, la inflación hablan de 9%, no sé cuánto sea 10%, César debe saber mejor que yo. Yo creo que lo importante es que siguen políticas sanas, tratan de tener finanzas públicas sanas y que en mi opinión son coyunturas que serán superadas en el futuro, no sabemos si en dos años o cuándo, pero son situaciones que también señalan oportunidades de inversión ¿sigues creyendo que la crisis es siempre una oportunidad? Sí, una oportunidad y lo que hay que hacer es transformar, yo creo que estoy convencido que estamos viendo una, no estamos viviendo una época de cambios, estamos viendo un cambio de época que es distinto, estamos viendo una nueva civilización con nuevos paradigmas, 180 grados diferentes a los de la sociedad agrícola, antes explotaba al hombre, había esclavos, no había derechos humanos, ahora se explota entre paréntesis el bienestar del hombre, antes la gente no importaba que supiera o no supiera, era trabajo físico, ahora se quiere que tenga conocimientos y que forme parte del mercado, que sea un consumidor, que se integre a la economía moderna y que fortalezca y retroalimente el crecimiento de nuestros países. Muy bien, pues vamos a pasar a la conexión con los jóvenes, no sé cómo funciona esto, aquí hay. Juan Luis, no sabes con qué interés han seguido todos los jóvenes, los 500 que abarrotan esta jornada, este auditorio arao, las palabras tanto de César como de Carlos y palabras que han despertado inquietudes, preguntas entre ellos, por ejemplo, tenemos por aquí cerca alguno de los jóvenes que quería formular una pregunta, ¿cómo te llamas? Hola, buenas, yo me llamo André y mi pregunta es para Carlos Slim, le quería preguntar a Carlos si considera que es más complicado llegar a ser el hombre más rico del mundo en un país de América Latina como México. Vamos a hacer las tres preguntas seguidas, las dejamos en el aire y luego ya nuestros invitados de esta tarde en el auditorio principal contestan, otra pregunta aquí, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, mi nombre Isabela García, bueno, antes de nada darle las gracias a los dos invitados por su presencia y mi pregunta va para el señor Slim y bueno, mis compañeros y yo hemos estado hace apenas un mes visitando su país en Riviera Maya y hemos podido observar un poquito cómo están, vemos que es gente muy humilde y sobre todo muy hospitalaria y queríamos preguntarle cómo le devuelve o cómo le devolverá a la sociedad mexicana todo lo que ha logrado él en su carrera porque en parte están bien gracias a su gente, a los mexicanos y qué hace por ellos. Gracias, buscamos una última pregunta de otro de nuestros asistentes de esta tarde. ¿Tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Gonzalo Tellado, ante todo decirle al señor Alierta que hemos disfrutado mucho con sus anécdotas y la pregunta es tanto para el señor Slim como el señor Alierta y sería cuál es el consejo que les gustaría que les hubiesen dado cuando tenían nuestra edad. Gracias. Pues gracias a los tres y esperamos atentamente la respuesta ya. Muy bien, ¿qué consejo César te gustaría que te hubieran dado cuando eras joven? Primero quiero decir una cosa, gracias a Carlos Slim México está conectado, que es la clave para el desarrollo de México. O sea, gracias a Carlos Slim y en el caso de México especialmente tiene la conexión fija y móvil para desarrollar el país y para que se mejore el nivel de prosperidad de toda la población mexicana. Y eso no sé y perdona Carlos, ningún otro sector en México que haya tenido la transformación que tú has creado en el tema de las comunicaciones. Eso es un hecho. Y el consejo yo creo que esta mañana en el Instituto lo hemos hecho clarísimo, hay que tener ilusión, preparación, la preparación tiene que ser continua, continua. Yo les voy a contar mi vida. Yo era analista financiero y dejé de ir el Journal of Analysis y el Journal of Analysis financiero hace cinco años porque ya estaba aburrido. Pero me lo sé. He ido a todos los congresos, he presentado ponencias y sobre todo cuando una cosa no la sabía bien me ponía de ponente para tener que aprendérmela. Y eso te da una ventaja sobre los que no van a las ponencias y no hacen seminarios y porque claro, en los seminarios siempre escuchas cosas interesantes. Igual que me gusta escuchar a los demás que te dan más información, vas a los seminarios y tienes más información. Entonces, cuanto más información tenga, mejor. Ahora, como decía un profesor, mire, cuando tenga el 70% de la información tome una decisión porque si no no la tomará usted en su vida. Quiero decir este. Carlos, ¿qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado? Primero, le agradezco mucho hacerse su comentario y ese es nuestro proyecto y nuestra intención, transformar a nuestros países para accederlos al desarrollo. Yo les, me hubiera, me hubiera gustado, bueno, hubo varias cosas que aprendí de mi papá, de su ejemplo, me mandaba a ver precios en el mercado desde que tenía yo quizás 8 o 10 años. Entonces, eso nos va sensibilizando un poco. Yo creo que la lectura, como decía, de biografías y de algunos casos de empresarios y de empresas es importante y que escojamos lo que realmente es nuestra vocación. Si nuestra vocación es ser empresarios, es tomar esa vocación y si no la es, pues estudiar cualquier otra cosa o dedicarse a cualquier otra actividad. Y lo más importante en la vida, al final, es la familia, la vida personal, los amigos, no es tener más o menos o que seamos muy exitosos profesionalmente y nos lo reconozcan, sino la vida y el personal que uno lleve. En cuanto a qué podemos hacer por nuestros países, nosotros estamos trabajando por dos caminos. Un camino es formar capital humano a través de educación, salud, cultura, etcétera, etcétera. tenemos programas muy intensos también en el deporte, pero al final la única forma de combatir la pobreza es con empleo. Es la única forma de combatir la pobreza, es la única forma de que además la persona viva dignamente y por supuesto buscar que se vayan desarrollando nuevas actividades de empleo, que se desarrollen actividades antiguas, también se impulsen y se tienen que hacer cambios radicales, cambios sustanciales por el cambio civilizatorio. La tecnología ha sido la que ha transformado y ha hecho progresar a la civilización desde que se inventó la rueda y el lenguaje y la escritura, etcétera, etcétera. Y ha habido revoluciones que son el motor, fue la primera revolución, el motor de combustión interna la electricidad y el radio es la segunda y la tercera es la electrónica y todo lo que ha venido, fibra óptica, internet, que es la que estamos viviendo y conforme esta se desarrolla más y la tecnología sigue avanzando, se hacen las mismas cosas con menos personas, las máquinas son más rápidas, más anchas, las máquinas trabajan solas, no necesitan tener un operador en cada una, el hombre deja de ser parte de la máquina para manejarlas todas ellas, entonces se tienen que hacer cambios y el principal que de alguna forma he insistido es que se ajuste los horarios de trabajo, que en lugar de trabajar cinco días se trabajen tres horas, perdón, tres días, once horas y que no nos retiremos a los 60 o a los 65 sino a los 75 años, de esa forma abrimos espacios para que trabajen otras personas y sobre todo le quitamos también la quiebra que tiene el sistema financiero de los gobiernos de que las jubilaciones tempranas sean insostenibles al igual que los gastos de salud que se vuelven ya enfermedades crónicas más caras. Entonces, lo que diría es que en lo que estamos trabajando para la pregunta, creo que fue la segunda, es en formar capital humano con educación moderna y salud para que en lugar de tener que curar se prevenga, se detecte temprano y hay muchos métodos, hay mucha investigación que se está haciendo en ese sentido desde la genómica hasta nanotecnología de otro tipo para prever todas estas cosas y no tener que curar sino prevenir y evitar. Y yo creo que lo importante para el empresario no es que lea sus balances cada mes o cada semana o que evalúe cuánto tienen sus inversiones de valor en los mercados, sino que las empresas estén operando con eficiencia, que estén las organizaciones motivadas, trabajando en grupo, en armonía, creando estrategias, haciendo innovación, buscando cada vez mejorar más su forma de operar y obviamente siempre con el foco en el cliente y yo creo que eso es más importante que si la acción subió a 100 y uno tiene 100 pesos o tiene 50 o tiene más que el otro, tiene menos que el otro, lo importante no es el valor accionario, sino la operación y perspectiva de los negocios que depende de cómo la estemos manejando nosotros. La primera pregunta ¿quieres contestar? Es esta. Ah, es esta. Muy bien. La primera pregunta ¿qué? No, si era más difícil para alguien en América Latina figurar en la lista de los más ricos del mundo. Es muy importante que exista capital ya sea de una persona, de un grupo o de una institución o de fondos de pensiones o una empresa estatal, capital estatal para invertir. Lo que genera actividad económica es la inversión y lo que genera la inversión es actividad económica y la actividad económica es la que genera empleo y necesitamos generar empleos, muchos empleos en actividades nuevas y en actividades antiguas y hacer los ajustes. Cada vez la gente va a trabajar menos y al trabajar menos va a generar otros empleos. Por supuesto, en los países chicos y con economías menores y bajo ingreso per cápita, una empresa misma tiene una menor actividad que en un país más grande con mayor ingreso per cápita. Eso es evidente. Entonces, es de ahí donde viene la internacionalización de las empresas para que puedan desarrollarse y desarrollar estas actividades en otros lugares como lo estamos haciendo en Latinoamérica, en Estados Unidos y alguna actividad menor en Europa. Pero lo que diría es que no es tan importante que tienes, no es un juego de fútbol donde necesitas llevar el score quien ganó o de básquetbol o de deporte, sino tienes que tener mucha eficacia en la operación de la empresa. Hay una cosa que a los jóvenes que tenéis que saber, se calcula que de los que estudian educación secundaria, el 65% vais a trabajar en profesiones que hoy no existen. O sea, que ánimo. Yo no sé cuáles son, pero pero tenéis una oportunidad fantástica. Bueno, tenemos que ir terminando ya en todas las cosas porque hay mucha gente que tiene que tomar el avión para Madrid, pero yo me permitiría me permitiría perdón, que me está me permitiría hacerles una pregunta final a los dos intervinientes. La clase política en general en el mundo y en particular en España y en México está bajo una tormenta de opinión pública. Realmente la desafección de la opinión pública hacia los políticos es algo que no solo ocurre en nuestros países, ocurre en muchos países, pero yo les preguntaría a, puesto que aprenden de los errores ajenos, les preguntaría a dos hombres poderosos e importantes en el mundo de la empresa, ¿qué consejo le darían a la clase política? Por lo mismo que le decimos a los que trabajan en Telefónica, visión de futuro. Si les cuento lo que pasó en el 2014 a los que trabajan en el grupo de Telefónica me pegan un silbido que me dejan nuevo. Tengo que contarles lo que vamos a hacer de aquí al 2020 para que estén motivados e ilusionados y eso es lo que falta, motivación e ilusión en el futuro. Carlos, ¿qué le dirías a la clase política? Bueno, yo estoy convencido de que estamos viendo una nueva civilización, creo que hay cosas obvias, que cambian los paradigmas totalmente de un poder monolítico absoluto del pasado a una mayor participación de la sociedad civil y de la inversión privada. Yo creo que lo que deben hacer los gobiernos en lugar de manejar la economía y la inversión al nivel de sus posibilidades que son muy reducidas porque ya tienen comprometido mucho en el retiro, en el plan X, en el bienestar que ha ofrecido el Estado, que esas inversiones las hagan los privados. Y por privados no hablo nada más de empresarios, sino también fondos de pensiones, instituciones, porque esos fondos de pensiones también la única forma de ser rentables no es que estén atadas de interés negativas en términos reales, esas tienen que estar invirtiéndose en proyectos de inversión pública, de infraestructura, etcétera, etcétera, y que en el futuro los gobiernos van a ser sin duda cada vez más chicos, en lugar de tener, presumir que tiene, como Francia, que tiene el 55% de incidencia fiscal y 8% de déficit, ya se llevó las dos terceras partes del Producto Interno Bruto y con eso no le alcanza. Entre más recaudan, que eso es una insaciabilidad fiscal que yo creo que es muy nociva, que entre más recaudan, más comprometen a futuro las finanzas públicas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que terminar aquí agradeciendo a los dos intervinientes. Les pido que no se muevan de la silla porque el secretario general de CEDE, Pau Herrera, va a subir ahora a la tribuna para clausurar el Congreso. Buenas tardes. Muchas gracias. Hemos llegado al final de una intensa jornada en la que hemos podido compartir y contrastar conocimiento y experiencia para seguir liderando nuestras compañías en un entorno cada vez más global. No voy a hacer un resumen de todo lo que se ha dicho porque se han dicho cosas muy interesantes y quiero que nos quedemos con la esencia que cada uno ha sacado a la jornada. Simplemente una reflexión, una reflexión que uno de los ponentes le ha hecho a los jóvenes y que creo que también nos la podemos aplicar todos nosotros. Les ha dicho a los jóvenes mejor tener que pararles que empujarles. Yo creo que también refleja un poco este espíritu que se ha transmitido a lo largo de todo el día. Sin más, agradecerles a todos que nos hayan acompañado. El próximo año CEDE y sus 42 entidades confederadas se volverán a reunir en una jornada que ya es un referente en el mundo directivo. Muchas gracias. Gracias, Galicia. Aplausos Aplausos